Ya hemos regresado de este pequeño corte de comercial y vamos a finalizar con algo bastante chévere, ¿cierto? Así es, Dani, tenemos un reto muy divertido y muy interesante para todos ustedes. Donde van a conocer a una nueva personita que va a pertenecer a Mundo Joven. Sí, pero no les vamos a contar más porque es una sorpresa que tenemos guardadita. Bueno, entonces vamos a ver el reto. Compañeros de Mundo Joven, esta vez me encuentro por acá realizando un reto muy interesante y muy divertido para todos ustedes. Pero bueno, la cosa es que no estoy solo, estoy en compañía de una personita por aquí. Mejor dejo que se presente. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Sara Montoya y durante, pues como les dijo José, durante este reportaje los voy a estar acompañando. Bueno, y no solo por este, por muchos más reportajes va a estar Sara por aquí acompañándolos a todos nosotros. Entonces, Sara, mejor démosle como una explicación de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a dar una breve explicación de lo que consiste el reto. Consiste en que nosotros tenemos unas aplicaciones en nuestro teléfono y vamos a grabar nuestra voz. Pues vamos a decir palabras. Eso, y precisamente de eso se trata. Se llama el reto al revés, entonces todo lo que digamos, todo se va a reproducir al revés. Y la idea es que adivinemos, vamos a tener como varios filtros para estar así bien dinámicos en el reto, bien divertidos. Entonces, bueno, yo creo que ustedes a través del reportaje también lo van a ir entendiendo. Entonces, quédense aquí y no se despeguen. Bueno, entonces nosotros primero vamos a empezar con dos palabras. Cada uno va a estar diciendo de una palabra hasta que completemos con la serie de dos. Y tenemos que ser como por intuición, como el que adivine qué estará diciendo ahí. Y la segunda parte va a ser que ya no va a ser una palabra, sino que va a ser una frase. Entonces, la persona que está escuchando se tiene que memorizar esa frase que se supone que va a estar al revés. Y con la misma aplicación se va a reproducir pues al derecho y se va a ver si está bien reproducida. Ah, entonces la idea es como estar adivinando en esa segunda parte, pues en la primera también, pero no nos vamos a memorizar nada. Entonces, hagámosle. Vamos. Vamos a darle. ¿O se me escucha? No. Bueno. Bueno. Voy a empezar a decir la palabra yo. ¿Listo? Vamos. Estrella. Ayer se. Ayer se. Fatal. ¿Qué? Sentado va a decir sentado. No sé, tiene como sentido para mí decir sentado. No. ¿Qué es? Estrella. Almohada. Esto escucha. Malahumbla. Malahumbla. Otra vez, otra vez. Alumbra. Alumbra. Es definitivo. Alumbra. Sí. No, no. Alumbra. ¿Qué es? Escucha. Almohada. Ay, casi, casi. Este es el núcleo más video. Sí. Pues. Sí. Es solamente una palabra. Sí. Yo escucho. No, soy largo. No, no se me ocurre nada. ¿Qué palabra tan larga? ¿Qué será? Yo intento ver como todo lo del espacio. A ver si alguno tiene como algo así largo. Rato. Televisión. Pues. Esternos leído más soy. Ay, no. Bueno, empecemos. Urraeños dejando huella. No, es muy difícil. Esto es muy fácil Urrao parece escondido Primero lo nuestro No ya perdí Perdí ya Urraeños dejando huellas Ay no Era gol de Yepes Listo ya Se ve yo lugaré Se ve yo lugaré Esta mujer está hablando de portugués Gol de Yepes Casi casi Se entiende un poquito Era gol de Yepes Era nieve una vez Ay no sé Listo con cual te quedas Con era nieve una vez Era nieve una vez Listo Escúchame Era gol de Yepes Ay Pero en que se parece Se escucha claro Era gol de Yepes Era gol de Yepes Era gol de Yepes La revancha La revancha se va a tratar de que yo le diga una palabra a Jose y Jose tiene que adivinar como se diría al revés Como se diría la palabra sombrilla Sombrilla Ya Y aquí Al yurá Arvila Arvila Noooo Una vaca a la final Digámoslo a ver Sombrilla Vamos a ver cómo sale. Allí hermoso. Allí hermoso. Allí hermoso. Le voy a poner una fácil. Flo. Bueno. Rolf. ¡Seor! ¡Eso! Ahí está muy fácil. Toda pequeñitita esa palabrita ahí. Bueno, entonces, yo también le coloco una fácil. Una fácil, pues. Silla. Silla. Sí, más o menos, más o menos. Medio punto. Entonces... No me va a felicitar porque gano. ¡Ah! ¡Listo! Entonces, así hemos finalizado este reto. La verdad, yo me reí muchísimo. La pasé súper bueno aquí al lado de Sara. Entonces, Sara, cuéntanos qué tienes por decirnos. Muchas gracias por ver esto. Yo me reí demasiado. Ojalá ustedes se hayan reído demasiado. Espero que les guste verme acá y me voy a quedar. Pues, espero por mucho más tiempo. No, sí, Sara. Esa es la idea. Que te quedes por aquí por muchísimo tiempo y sigamos haciendo este tipo de retos para que nos riamos bastante y que todos ustedes también se rían mucho, muchachos, pero allá en sus casitas. Oiga, pero la invitación es para que lo hagan con su familia, con su pareja, con las personas que ustedes quieran. Oiga, porque aunque uno no crea, uno se ríe mucho con la mamá. Sí, eso es verdad. Porque la mamá es como ahí y empieza... ¡Ay, no, no, muchachos! No hay que hacer esto. Pero es muy charra. Sí. La aplicación, por si quieren descargarla, se llama I Reverse Speech. Listo. Igual por aquí va a estar el nombrecito porque es como complicadito. Pronunciarla. Listo, chicos. Entonces, descárguenla y compartan todos ustedes con su familia para que se diviertan bastante. Ogeulaza. Bueno, José, y yo descargué la aplicación precisamente para ver de qué se trataba yo, porque yo quería saber cuál era la respuesta de lo que ustedes habían dicho ahí, súper raro. Yo creo que más de uno quedó con la duda, entonces... Era como Ogeulaza. Algo así. Ogeulaza. Ogeulaza. Sí. Les voy a grabar a ver qué tal. Ogeulaza. Ogeulaza. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó bien. Listo. Vamos a ver cómo queda. Hasta luego. Ah, era hasta luego. Hasta luego. Ahí ya más de uno le solucionó la vida porque yo creo que no va a poder dormir. Está poco. Bueno, muchachos, ya saben, a descargar esta aplicación está muy chévere y muy chistosa para que la juegue con las personas con las que ustedes se rían bastante, con la familia, con los amigos. Así es. Esta es la invitación para todos ustedes. Y nos vemos en una próxima. Con este reto finalizamos el programa. Chicos, dentro de ocho días estamos por aquí nuevamente con muchas cosas divertidas para todos ustedes. Retos, temas, crónicas, muchas cositas, Dani. Así es. Entonces, hasta luego. Chao. Chau!